Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Nos sorprendía la cifra? 16% de españoles que optan por un crédito para irse de vacaciones. Vamos a pensar que en todas esas personas que quieran tirar de esa opción, ¿qué pros y contras tiene pedir un crédito para irse de vacaciones? Hola, buenas tardes. Pues bueno, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es si de verdad nos lo podemos permitir. Claro. Si por otro lado estamos a lo mejor queriéndonos ir muy lejos y teníamos que irnos más cerca y eso hay que tener cuidado. La primera clave es hacer las cuentas, ver si tenemos todo cubierto, ver si tenemos un poco de ahorro para algún imprevisto, un imprevisto fundamental, que nos pueda romper el coche o que se nos rompa la caldera. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y también hay que tener en cuenta que septiembre viene después de las vacaciones. Si tenemos eso cubierto y además ahorramos un 10%, bueno, pues igual sí que nos podemos permitir un crédito para tener unas vacaciones un poco más ahorradas o incluso habrá gente que me diga para tener vacaciones sin más. Luego tenemos que pensar en a quién le pedimos ese dinero. Normalmente no nos gusta ir al banco porque el banco nos va a pedir cosas, nos va a pedir la nómina, nos va a pedir que acreditemos que le podemos devolver ese dinero. Pero a cambio de valorar, digamos, nuestra solvencia, el banco sí que va a darnos unas condiciones que no son del todo malas, que igual nos parecen un poco caras al principio, pero no son del todo malas. O sea que recomiendas, si tenemos que pedir ese préstamo, recomiendas que sea a través del banco, ¿no? A través de cualquier otra entidad, ni agencias de viajes, si me ocurre, por ejemplo. Es decir, ya que lo vamos a pedir, que sea en el banco, ¿eh? Vamos por partes. Eso sí que es así. Es una opción. Ahora, la segunda opción tú la has nombrado, las agencias de viaje. Las agencias de viaje están muy bien, incluso los centros comerciales, que muchas veces tienen la agencia de viaje incluida, porque nos ofrecen pagar en tres meses, en seis meses, sin intereses. Esa opción es muy buena normalmente. Ahora bien, tenemos que tener muy claro que nos vamos a comprometer en un plazo y que lo vamos a cumplir, porque en el momento que no cumplimos el plazo, ahí empieza la letra pequeña que nos deberíamos haber leído antes de contratar, que es lo que nos va a costar ampliar el plazo o los costes por un descubierto, por un impago. Y ahí normalmente, este tipo de financiación, ahí, si me lo permites, es donde nos viene la clavada, porque es más caro que a lo mejor la opción del banco. Claro, claro, que tenemos que leer letra pequeña, condiciones, antes de pedir un préstamo. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Recomiendas? Porque esto siempre es como muy polémico, lo de pedir préstamos para irse de vacaciones. ¿A favor o en contra? Mira, yo creo que si tenemos cubiertas otras necesidades y que queremos darnos un capricho o queremos tener vacaciones, las vacaciones son necesarias. Y de la misma manera que lo inviertes en una cosa, pues lo inviertes en estar 15 días fuera con tu familia. Yo no lo veo mal, pero siempre y cuando tengas claro que lo tienes cubierto. Sobre todo, por ejemplo, si te vas a comprometer a pagarlo en un plazo determinado, lo vas a hacer, porque si no te va a salir muy cara la factura y luego vas a pasar un invierno muy malo. Entonces, es ahí el equilibrio que tenemos que buscar. Claro, claro. Bueno, al menos ahora tenemos los puntos básicos claros, ¿no? Dónde pedirlo, dónde es mejor y el porcentaje que debemos destinar y sobre todo leer la letra pequeña, porque si no, luego viene, como tú decías, el clavo. Patricia Suárez, gracias por estos consejos que trasladamos ahora aquí en Mesa de la Mano de nuestra economista. A ver si recomienda créditos para irse de vacaciones o no. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada. Gracias.